Amigos, saludos, esta noche desde la Roberta Paz con Promesión de Chamán, me encuentro con el Chador Gausser, Gausser, como te encuentras estar aquí de regreso a Guadalajara con Promesión de Chamán, a punto de mencionar esta contienda, como te sientes? Muy bien, muy a gusto, muchas gracias por el recibimiento nuevamente de toda la gente bonita aquí de Guadalajara, muy contento de poder estar por primera ocasión en la Arena Roberto Paz, muy agradecido con el señor Jorge, Promesión de Chamán, por la oportunidad nuevamente, porque le gustó nuestro trabajo y esto quiere decir que vamos a seguir trabajando en conjunto y vamos a seguir andando muchas cosas de verdad Vas con, vas representando Ciudad de México contra Guadalajara, no es tan de luchadores como lo son los porros, la generación, Gomez Hausser, pero también cabe recascar la Escuela Tapatía también, como te sientes en enfrentar la Escuela Tapatía? La verdad me siento muy contento, muy emocionado, porque yo sé que no son cualquier luchadores, ni con los que vengo haciendo equipo, ni con los que me voy a enfrentar, ya va un par de veces que me enfrento contra Guanatos y demás, y la verdad que yo estoy muy contento, muy agradecido por que el señor Jorge se fije en mi talento, me dé esta oportunidad de alternar con gente importante y claro que sí, vamos a demostrar de que estamos hechos, vamos a salir todas las ganas, vamos a salir a la escuela aquí. Y también, como dices, también, estoy presentando tu escuela, la Escuela de la Ciudad de México, como bien lo mencionas, y qué gusto tenerte aquí nuevamente en Guadalajara, y también convivencia con la gente, ¿no? Con la bodito y las playeras, para que se vean un lindo recuerdo, ¿no? Claro que sí, aquí es, la afición es la que nos da de comer prácticamente, yo encantado, feliz de poder convivir con la gente, ahorita no muchos ya se pararon, unos por el calorcito, otros por ya tomar la foto, un par de fotos, pero aquí está bien. Yo quiero seguir un par de minutos más, con todo gusto, conviviendo con toda la gente bonita de aquí de Guadalajara. Wow, gracias a tus palabras y por el espacio que nos brindan. Muchas gracias a ustedes, de verdad, gracias por la confianza, por el acercamiento y sobre todo por esta entrevista, muchísimas gracias por el espacio, un placer. ¿Para qué va, amigo de Seleconce? Lo digo, cauce, para las cámaras de Seleconce.